El tierra y libertad, de apartancia libre, España y la valla. Así la esperanza bajo el sol de nuestra tierra, Santa Rosa, levanta hoy. El tierra y libertad, de apartancia libre, España y la valla. Santa Rosa, Santa Rosa, levanta hoy. El tierra y libertad, de apartancia libre, España y la valla.